vale vale ya deberíamos estar en directo hola hola un flequillo el drama de la casa de muñecas vale vale este es el juego voy a mover mi botella de agua porque total yo tampoco es que vaya vaya a jugar no vas a jugar tú sí vamos a jugar yo ya he jugado el estilo es maravilloso o sea es inspirador me encanta y saque un final sé que tiene más finales lo que pasa que bueno ya tiene explicando sobre la marcha según según vayan viendo mal que ok vale a ver pero que no me dé mal rollo no mira el estilo precioso ok corre como muy rápido no si los llenos de polvo son difíciles de leer pero va limpiando como polvo del suelo o va echando polvo para echando polvo porque está bueno ahora verás parece que está por caerse y no hay nada que pueda usar es una pajarera es una alfombra vieja no alcanza a abrir la puerta mira que bonito no te recuerda en plan es como el hecho como para alicia en el país de las marbillas o cosas así me parece precioso sí sí está guay qué es eso qué será un cuervos nunca más gracias los libros se me cayeron encima y no podía salir solo dónde estamos desde que quedaría aplanado como un papel majete no el baloque y sin más vas a salir yo también y vaya se apunta qué pasa no ya sabéis la puerta puesta esa silla hasta acá sí juega mucho con esto son los típicos puzles de mover bueno hasta qué punto que hasta qué punto lo llamaría puzles sí bueno en este caso no es mucho puzzle pero la mecánica sí es general de parece que estamos en el ático pero supone que sí que todo lo que tengas que hacer tú al final es un puzzle si más o menos los canes son muy grandes ten cuidado hola bendrux bendrux hola hola se escucha y se ve bien a ver qué tal no parece que podemos entrar hoy que maja con el cuervo aquí brilla muchas cosas todo el trabajo bueno tengo un gato abriendo armario no le veis pero ya le está liando como se te queda algo encima un segundo que voy a cerrar la culpa suya un segundo que hacer armario no culpa mía no 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 culpa del gato ahora que lo dices que no te oigo desde muy distinto perfecta y es una clientes digo que culpa del gato culpa mía y que es el que abre donde están las cosas apoyadas perdón y dice vendros que sí que se de la móvil se ajusta perfecto guay este libro es escrita sobre mí en el cuervo porque ya no habla aquí sólo habla el cuervo el cuervo y la botella había una vez un sediento cuervo de una sola ala de repente encontró una botella con agua sin embargo dentro de ella había poca y el cuello del cuervo no conseguía llegar hasta el fondo pensó que si tumbaba la botella podría calmar su sed con la poca agua que ésta tenía sin embargo estaba tan débil que no podía hacerlo y el cuervo comenzó a pensar y luego de mucho pensar tuvo la idea de recoger muchas piedritas pequeñas poco a poco esa coma esa coma esa coma respeta las contas perdón poco a poco el cuervo fue introduciendo las piedritas en el en la botella hasta llenarla que está ahí espejada que está que estamos espejadas que está dado la vuelta que se ve de manera de espejo en la cámara porque probablemente cuando haya sido al armario no habrá sido de la manera natural ok ok si puede ser no lo sé y a medida que lo hacía el agua iba subiendo hasta el tope casi por derramarse el cuervo tenía mucha sed y luego de llenarse de aquella deliciosa agua voló alto en el cielo y comenzó a avanzar para luego surcar los cielos con gran vigor si vamos lo típico de vales y eso es importante hay un puzle sobre esto que yo no he conseguido hacer vale entiendo que es con piedras o por lo menos a que soy muy genial mira que majo seguro que luego da mal rollo unas páginas del libro no he leído el título de esta estaban dobladas es que artista vale lo leerás un día una chica había ido a la montaña a recoger unas pocas flores en ese momento la chica se encontró con una hermosa diosa la chica le hizo una corona de flores a la diosa quien estaba muy emocionada por la amabilidad de la chica ok por un día la montaña se incendió la chica sacaba agua de un pozo pero un día por un día no un día por un día ella es lo que pidió de hecho bueno la chica sacaba agua de un pozo y trataba de apagar el fuego una y otra vez pero fue en vano el fuego no se apagaba la diosa al ver tan triste a la chica comenzó a derramar sus lágrimas que debilitarían el fuego y como si fuera un milagro el incendio fue apagado y las flores de la montaña perdón es que está apagando el increíble incendio y las flores de la montaña que habían sido consumidas por el fuego volvieron a florecer al otro día la chica volvió a la montaña sin embargo el amado campo de flores de la chica había desaparecido y la diosa se entristeció la chica le dio un tierno abrazo a la diosa ok una vez que el campo de flores crece cada vez cada vez, perdón todo lo tiene que ser un día concreto no, pasa nada cada ratito pasa todo el mismo día en el mismo momento exacto hay un doble espacio temporal para ti exactamente, todo va de viajes en el tiempo cada vez que el campo de flores crecía una silueta muy familiar reaparecía con una hermosa corona de flores la chica que tanto amaba aquellas flores siempre estaría allí para hacer incontables coronas de flores a la diosa que amablemente reinaba en las montañas ok cuento, ¿no? sin más un poco mira este álbum, estás en muchas fotos vale, ahora fíjate en la imagen es que es como que habla ella es que no entiendo no, no, habla el cuervo todo el rato ella no puede hablar ok ella tiene la boca tapada ya, sí, eso sí, pero... pero aquí... ah, vale, esta es ella, ¿no? uy ¿por qué se ha ido? ey, no debes tenerle miedo a los ratones ¿qué es esto? ¿acaso es un diario? vale, ups, qué casualidad, ¿no? he caído aquí en el diario ayuda sobre el diario podrás leerlo a través de la opción diaria en el menú a medida que de historia avance nuevas páginas se agregarán mmm, me va a dar miedo no mi mamá me dio este diario para que escriba todas las cosas que no quisiera olvidar a partir de hoy comenzaré a escribir classic, en el día 3 ya lo has dejado típico de diarios vale, como yo sé más o menos cómo va la movida voy a empezar moviendo ¿la silla? ¿la tienes que sacar fuera? sí, me voy a sacarla hoy es mi cumpleaños, mamá me trajo muchos regalos pero hay algo que me hace más feliz todavía a partir de hoy tengo una nueva hermanita oh qué turbio, porque ella sólo es chuna no alcanza a abrir la puerta ah, vale, eso va a ser para ir abriendo puertas por eso lo he sacado fuera te he dicho que la mecánica es esta ah, pero es la mecánica general del juego claro pensaba que era como uno de los puzles que había al principio rollo no, tienes que mover todos los días juego con Lily, ella es muy linda ¿va a ver un video? ¿vale? es el poster de una pelicula ok tienen ahí su sala de cine es el poster de otra pelicula supongo que la misma o no no parece el mismo Esta silla es demasiado pesada No puedo moverla ¿Y el este de cine? No puedo hacer nada con él No Uy, le he dado sin querer ¿Eh? Algo raro se ha caído ¿Qué sucede? Se ha caído entonces Podemos llevarlo Tenemos el mismo color de ojos Sí que somos hermanas ¡Y ya está! Porque no hay gente con el mismo color de ojos Ya Tranquila, no te va a dar miedo ¿Por qué se mueve? Aquí está La llave de la oficina ¡Qué miedo! Ya estás tensa, ¿eh? Yo sí A mí todo lo que sea de miedo me da miedo Registro del teatro Todas las noches mamá y papá se van Y quedamos solas con la señorita ayudante ¡Oh, señorita ayudante! Gracias por venir No tiene nombre Sí, pero desde ahora Degradada a una profesión solamente Esa mujer será algo más Bueno, nunca más estaré sola Porque Lili y yo dormimos todas las noches juntas Ok, vale, sí Lo que tiene, ¿no? Tener un hermano y llevarte bien con él Pues sueles, ¿no? En cierta medida no estar nunca solo Claro, yo aquí lo que veía en este momento Era como, es muy pequeña, ¿no? En plan, es muy bajita Necesita una puñetera silla para abrir la puerta ¿Cuánto te costó descubrir que necesitabas? No, al principio con la mecánica Porque cuando ve que no alcanza En la primera ya se ve que Como no puedo alcanzar a decirte una silla Pues... Ok Es una molestia ir y venir cargando eso Yo me encargaré de abrir Ya no es necesario traer la silla El cuervo abrirá la puerta Ok Y no lo podía haber hecho desde el principio No No tenéis tanta confianza Aquí hay una caja de herramientas Dentro hay cinta, un destornillador Y un cuchillo pequeño Ajá Podemos romper el destornillador con el cuchillo Y luego hacer una bola de cinta De cerofán Esta cinta es igual a la que tienes en tu boca Vaya, por Dios Aquí este cuchillo y destornillador Podrás abrirte la cinta Por mi culpa Lili se lastimó Gritaba y lloraba Papá se cansó de gritar Que se callara Y le cerró la boca con cinta Aunque Lili se lastimó Papá tenía una cara rara Me pregunto si papá nos odia a ambas Eh... ¿Hola? ¿Qué clase de padre? ¡Loco! ¡Oh! ¡Estás gritando! Sí, te pongo una cinta ¡Mmm! ¡Qué turbio! O sea, entonces el cuervo es la hermana O sea, Lili es el cuervo No, ya no vas a decir nada Supongo No, igualmente no Ya te lo digo No Una máquina de escribir Parece que alguien no terminó de escribir F2O10S9N ¿Qué crees que puede ser? Eh... El cuervo te da pistas si quieres A ver... F es 2 O es 10 y S es 9 N es... ¿5? ¿Por qué? O sea... ¿Por qué F es 2? ¿Por qué F es 2? Claro, a ver... Empieza por... Claro, claro... ¿Por qué F es 2? Sí... ¿En qué es 2 F? Eh... ¿En qué F es el segundo? ¿En las notas de clase? No, no... 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 En... No sé por qué me sale aquí como un en directo... Vale... Se ha ido... Eh... En... O sea... Tiene que ser una palabra en la que F sea la segunda... Como... Ah... No... No, no, no... No que sea la segunda... Ah... Empieza por F y es la segunda... Vamos a preguntar al cuervo... Es que no enti... No, o sea... Lo siento... Es que ahora en cuanto... No, 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 no te preocupes... Va a ser súper estúpido y me voy a sentir muy estúpida por todo esto... Sí, me lo pasa siempre... Con todos los juegos así... Ok... Venga, otra pista... Te daré una gran pista... Mira el calendario de febrero... Fuck me... O sea que... La N es el noviembre... Que es 11... Ok... Ah... No sé... También es que... Bueno... Todo está bien... El cajón tiene una cerradura... Eh... El cajón tiene una cerradura... Está cerrada... ¿Y cuántos números era? Cuatro... Y en el otro... ¿Cuántos números había? ¿Por qué no? Porque 11... Ya son dos números... ¿No? O sea... Quieres que pruebe con 2, 10, 9... ¿Verdad? Lo entiendo... Es lo que hice en cuanto lo vi en plan... Por 2, 10, 9... Claro, pero no puede ser... Pero no sé qué es... Te lo pongo... 2, 1... 0, 9... ¿Por qué? 2, 10, 9... Febrero... O sea... Todos los... Ya... Son números que salen aquí... Pero y no puede ser... 10, 11... Yo que sé... Si te pones así... Puede ser muchas combinaciones... No... ¿Y no hay nada más por ahí? ¿Para saber cuál es la combinación? No... ¿No? Es 0... 0... 11... 11... Ok... Mantengo unos gatos... No te preocupes... Ya... Es que yo ya he jugado... Lo que pasa es que ahora estoy pensando... Antes cuando lo he puesto... He pensado... Hostia... Me acuerdo del de las flores... Joder... Es que no sé si me acuerdo... A lo mejor lo ves y... Y... Como que te viene... No sé yo, eh... Mamá ayudó a Lili... Y ahora se siente mucho mejor... Para seguir jugando... Pero papá todavía se ve malhumorado... Ayudó... Mamá ayudó a Lili... ¿No? Y... Y... Permitió... Que su marido... A ti me quedé por el culo... Permitió... Pero ya vamos a ver esto, eh... Permitió que su marido... Le pusiera una cinta... En la boca a su hija... Y luego... Uy... Que hoy es mi cumpleaños... A partir de su cumpleaños... Que una nueva hermanita... Sí... A partir de hoy... Hasta qué punto... Que verdad es su hija... Nos falta información... Pero... Nos falta información... Por eso voy... Por cierto... Mira qué imagen tan bonita... Muy bonita... La verdad es que sí... Es un gramófono... De granola... Un darde está tirado en el suelo... Hoy jugamos en la habitación de papá... No teníamos miedo porque estábamos juntas... Si papá llegara a querer lastimar a Lili... Yo... La protegería con todas mis fuerzas sin dudar... ¿Por qué papá está obsesionado con Lili? Por cierto... Otra cosa que... Me pareció curiosa... Diario... En la tapa dice Violet... Violet... Mmm... O sea... Violet es la chica... Supongo... Pero no fue a Lili a quien le taparon la boca... Entonces la chica... O sea... Violet es la que escribe el diario... Y Lili es ella... Pero a Lili le ayuda mamá... Se supone... Y todas estas cosas me dan más de yuyu... ¿Por qué? No estoy... No hay nada interesante aquí... No... Pero no pasa nada ahí... Por favor... Luego como voy a dormir yo tranquila... Me tengo que verme algo muy gracioso... No ha pasado absolutamente nada para asustarte... Muy gracioso... Y investigar la mesa... Hay una sola bola de billar... No la alcanzo... Usar un objeto... Explicación... Controles... Oh... Tiraste la bola con el dardo... Que habilidad... Joder... La verdad que sí... Y ahora el dardo está ahí atrapado... ¿No? Tienes que elegir entre una u otra... Ok... Parece que la bola de billar tiene una fisura... Ok... Gracias Lily por tu apoyo... En mi lucha por comer verduras... Sí... En mi lucha hacía ser sano... ¿No? Eh... O sea... Entonces... Ella es Lily... Y hay una que es Violet... Que es su hermana... Bueno... Es que su hermana... Es que a lo mejor es incluso... Una amiga imaginaria... ¿Sabes? ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Uy! Que se cayó... ¡Ah! La grieta de la bola de billar tenía... De billar tenía... Se hizo más grande con la caída... Vale... Que la bola de billar tenía... Vale... Sí... ¿What? ¡Qué mal rollo! Puede venir por aquí... Rápido... Vámonos... ¿Guardar? ¡Hijos de puta! ¿No? ¿Guardar? ¿Crees que este es un buen momento? Oye... Bajemos pronto... ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué va detrás? No entiendo nada... ¡Ey! ¡Por allí! ¿Por dónde? ¿Es el señor? Parece que ha dejado de seguirnos... Hay que salir... ¿Qué estáis haciendo? Sus cosas... Cosas de gatos... Parece que ha dejado de seguirnos... ¿Quién era ese señor? ¿Y por qué nos ha echado de casa? La sombra... Sí... ¿Sabes el malo de Conan? Que siempre es una sombra... Tiene un nombre... Pero nunca me acuerdo... Ese era... ¡Qué increíble cantidad de flores! Ninguna de ellas tiene el mismo color que yo... Pero sin embargo... El color de tu ropa es igual a mí... ¡Qué mona! ¿Por qué se ve como esa puya extraña, no? ¿No? Hacer adornos para el cabello... El nombre de Lily proviene de una de las flores de mamá... Es una muy linda... La primera vez que la vi me emocioné mucho... Quiero decorar mi habitación con muchas flores así... Una niña llamada Piolet... Como obsesionada con una flor que se llama Lily... ¿No? Creo que estas flores no tendrían que estar plantadas aquí... ¿Quieres llevártela? Es que me encanta... Es como súper... A la vez está muy cuidado y a la vez es como... Sí... Descuidado... ¿Adquiriste...? ¿Por qué...? Es que es porque no sabemos de flores... Ah... Así que vente... ¡Papá se va a trabajar! No lo sé... No sé quién es... Será la señora... ¿Cómo era? Ayudante... La señora ayudante... Parece que ella se fue de aquí... Ok... ¿Recogerás flores? Pero hay más... Sí, voy a coger... Ya, ya, ya... Pero voy a coger varias... Ok... ¿Por qué? Entiendo que porque sabes algo que nosotros no sabemos... Porque no me acuerdo de la combinación de flores... Básicamente... Y aquí pues no hay nada... Ok... Vale... Sí, es la parte delante de la casa... Sin más... Sí... Está cerrado con llave... Claro, hombre... El señor no se va a ir ahí... Y todo el mundo querría pasar ahí al columpio... Pero no te dejo... Ok... ¿Y entonces? Vuelves a entrar... Ya pasó un año desde que Lily vino a casa... Eso me dijo mamá... Qué increíble... Sé que estaremos juntas por siempre... O sea... Lily entonces es un ser real... Entiendo yo... No sé... Supongo... No sé... Detrás tú hay una batalla... Hay una batalla gatuna por la conquista del pico... Del árbol rascador... Ya lo sé... Perdona... Nada... Entiendo que Lily es una niña real... Porque si su madre le dijo que llegó hace un año... A lo mejor no una niña... A lo mejor es un perro... ¿No? Y el perro le animó a comer verduras... Es un poco raro... A ver... Yo pienso... Yo desde este momento... Bueno desde hace ya un rato... Yo pensaba... Que no me ha quedado claro del todo... Que es una muñeca... Una niña apada... Una muñeca... Ella misma... La de la ex cinta... Que es Lily... Y entonces lloraba porque tenía la pila... Y al padre no le dio reparos... Entapará una muñeca la boca... Me voy a quitarlo de la pila... Ya ya... También es un movimiento raro... Es ella... Pero yo a lo mejor es por el estilo que tiene ella... Que es muy pequeña... Tal... Yo pensaba... Es una muñeca... Puede ser... Eso sí... El floreo está muy alto... No alcanzo... ¿Qué pasa? ¿Quieres una flor? Sí, ¿no? Son todas las flores... Agarre la flor... Pero... ¿Se mantendrá? ¿What? El cuervo en plan... ¡Ah! Adquiriste... Otra flor que no sabemos... Que todos parecen tulipanes... Hoy papá pateó a Lily... Se enojó porque me senté junto a mí... Es que... Porque la senté junto a mí... Y también me golpeó por gritar y llorar... Odio muchísimo a papá... Sí, es una muñeca... Suena a que sí... Suena a que es una muñeca... Sí, porque hostia... Eh... Primero... O sea... A ver... La podía tomar con uno de sus hijos... Pero muy hardcore me parece... ¿Sabes? Y que la madre no diga nada... Ya... Vale, hay un cuadro... Parece el tipo que nos perseguía... El tipo... Joder... Que ese cuadro... Es de alguien en plan... De siglo... Así que... No sé... Hasta qué punto... Bueno, él va... Iba vestido ahí... Así... Ella tampoco va normal, ¿no? Bueno... Bueno... Sí, también... ¿Romperás el retrato? No, no... ¿Para qué? ¿Tú crees que rompiendo pasa algo? Bueno, tú ya lo sabes... Tú lo rompiste... Porque dije... Si me da la opción... No, o sea... Sí, venga, va... Va, rompelo... A ver qué pasa... No, no... Pero no, esta vez no lo voy a romper... ¡Qué susto! Sorry... ¡Jatete! ¿Qué es eso de ahí? Ok... ¿Y qué pasaba? ¿No lo puedes contar ahora? Sí, sí... A lo mejor lo tenemos que romper... Porque... A lo mejor es obligatorio... Eh... Al romper el retrato... Pues queden trozos... Ah... Ok... Vale... Vamos a subir... Que no hemos subido... Porque... A ver... Ovi, que vas a enseñar tus vergüenzas... Vea... Una fotografía volteada... Perdón... Que estaba con un rabinete aquí... Y... Pero no la ves, ¿no? Es una fotografía... Ahora la da la vuelta... Es una foto familiar... A ver... ¿No se ve? No, además te obliga... O sea... Directamente el muñeco se está va atrás... Personaje hace... ¿Sabes? Sin que yo la mueva... Ok... Investigar el escritorio... Es un libro de fotos sobre flores... ¿Alguna interesante? ¿Habrá alguna interesante? Pues sí... Estaría bien... Toma... ¿Qué flores tienes tú? Que probablemente sean tulipanes... O se parecen bastante... Olví tus respuestas... Ahora mismo... Son estos... Claro... Entiendo que ahora... Después de mirar el libro... Ya tendrán nombre... Pensamientos constantes... El tallo... ¡Hola Kali! O ahora... El tallo de... ¿Por qué saludas pa'l lado? ¿Eh? Saluda como... ¡Hola! Porque... Es como si estuviera presente ahí... ¿Vale? Este es mi... Hoy ha rotado un pequeño búlgola... La flor floreció... Es débil... Tal como esperaba... ¿Será que tal vez le faltó más sol? Ok... Vale... Pero entonces ya sabéis... Voy a tener que leer todos... Este año... O sea que si tienen... Tiene relevancia para la historia... ¿O no? No... Yo me paré... Porque pensaba que sí... Porque tuve que subir muchas veces... A mirar esto en plan de... A ver... Es el orden... Pone algo en concreto... Que tal... Que necesite... Ok... Sí... Está cerrado... Pues ábrelo... ¿No iba a abrir el cuervo? Si no puedo abrirlo... Me viene engañada... Yo pensaba que estaban todas las puertas abiertas... A lo mejor antes... Pero el señor... Después de verte salir de casa... Ha dicho... Voy a echar el cestillo a todas... ¿Regresarías las flores? No... Cerrada no está cerrada... Pero hay algo que detiene la puerta... No pasa nada... Las puertas son muy cortas para revisar... ¿Hay algo que podamos usar? Sí... ¿El destornillador o el cuchillo? ¿No? Vale... Uff... Aleja esa cosa de mí... Ok... Nada... Vamos a romper el retrato... ¿No? Sí... Ok... Cachitos de papel... Cachitos de... Hay fragmentos de marcas... Desparramadas por el suelo... Wow... Los podríamos meter... ¿No? Y... Joder... La... La cerradura del salón ese... Que vamos a abrir... Ahora me gustaría poder coger más... La verdad... Es que no me parece ni de utilidad... Es que a mí me quedó claro... Que necesita una pie... Bueno mira... Espera... No tenemos nada que podamos utilizar... Para ver qué es... Ok... Y entonces... ¿Cómo se puede quitar lo que traba... La puerta? Ok... Vale... ¿Se abrió? Pues nada... Ok... ¿Cómo un salón? ¿Está repleto de periódicos viejos? Sí... El salón parece viejo también... Todo está en blanco y negro... ¿No sé hasta qué punto? Todo parece viejo... Ya... Esta leña podemos quemarla... Sí... O no... Uy... Pero sin querer... Es leña... Ajá... Tenía falta... Vale... Su mamá me dijo que me divertiré mucho... De seguro que haré muchos amigos... Espero que podamos jugar juntos con Lily... Cucu... Es como de... ¿No? La conclusión es que parece que Lily... Es la muñeca... Y es la que estamos manejando... Y el diario este es el diario de Violet... Vale... Eh... ¿Qué? Me voy a asustar... Me voy a asustar... ¡SOLO! Sí... Te estoy avisando... De que va a pasar una cosa... Pero es... Suena... Suena... Suena llanto... Suena llanto... Tranquila... No, no... Tranquila... Tranquila... Es solo esto... Y es un momento... Y es algo estupidísimo... Vale... Tranquila... Yo te estoy avisando... Ahora... Ya pero... Aunque me avises... Me va a asustar... ¿Qué sucede? ¿Este agujero te llama la atención? Tranquila... ¿Echarás un vistazo? Ahora va a pasar... ¿Vale? Es solo eso... ¡Ay! Ya está... Ya está... Es que a mí me da mucho miedo... Aunque me avise... Joder... Te estoy avisando... Para que no te... Hay un ojo de una persona... Ahora ya no quiere pasar esa puerta... Encima estaba llorando... No... No te preocupes... A través de la puerta no hay nada... ¿Lo vas a mirar? ¿Pero vuelve a salir? No... 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 Esto es lo único que te podía asustar de este juego... ¿Vale? Vale... Por menos de esto he dejado juegos a media... Sí... Ya lo sé... Por eso te lo digo... Es que como te conozco... Por eso te he avisado en plan... Es que... Las cosas de miedo dan mal rollo... Lily no puede venir... Y la historia ya es turbia... Lily no puede venir a la escuela... Estoy muy nerviosa... Que es una puñete... Ella siempre estuvo a mi lado... En la escuela me sentiré muy sola... Pero hoy... Como todas las noches... Abrazaré muy fuerte a Lily... O tenía una dependencia emocional muy fuerte por ese muñeco... No sé hasta qué punto... Pero... Eso es lo único que te podía asustar... Sí, ¿verdad? ¡Ey! ¡Una manzana! ¡Quiero comer! ¡He sido contigo! Le ha avisado antes del susto... O sea, para que supiera... O sea, pero... Uy... Ahora me da como todo... Yo tengo el mal rollo... ¡Ay! A lo mejor era... ¡Uf! ¡Qué rica! A lo mejor no tenía que haber dejado que se comiese la manzana... ¿Querías un trozo? ¡Claro! ¿No? ¿Tienes algo que no puedo...? ¡Claro! Yo creo, ¿no? Se refería más a eso... Esto es lo que es... No, porque no se lo come la niña... Se lo come el cuervo... Es el cuervo el que está hablando todo el rato... Sí, ella tiene la... Mira... Ella tiene la boca tapada... Ella no puede... Es el cuervo... Este es el que te digo yo... Que para mí es imposible de... Vale, que es el jarrón... Que es el cuento que nos hemos leído antes del cuervo... ¿Qué hizo el cuervo? Llenarlo con piedras... Para subir el agua... Y yo este flores... Porque al principio no... Sí... ¿Y encuentras piedras o no? No he visto piedras... Tiene que haber en algún sitio... Algo... Que puedas echar... ¿Enciendes? Ok... Sí, sí... Es... ¿Qué mala es la flor? Mira... Solo quiero que reparemos un momento en lo bonito de la imagen... Sí... La verdad es que sí... El personaje y el cuervo... Es que es precioso... Pero que flor... No nos está especificando... Es que mira... La cosa es que... Porque así fue como dije... Ah... Si yo hago así... Ah... Se enciende un lado... Y se tienen que encender cuatro... Entiendo... Espérate, espérate... Te has guardado, ¿no? Por si acaso... Sí... Vale... Voy a ponerlas por orden... No sucedió nada... Ok... Y ahora no tenemos tulipán... Si no recuerdo mal... Y tenemos que volver a salir al jardín... No... El tulipán creo que es este... Ah... Creo... A lo mejor no, eh... A lo mejor me estoy confundiendo... No... No es... Pues entonces habrá que volver a salir... Por la puerta de la izquierda, ¿no? Sí... Parece ser... Parece ser un poco interesante... Mira a la niña... Y de finanzas... El tema del día... 35... El tema del día... Observa las siguientes palabras... Y descubre la palabra secreta... La respuesta está en la siguiente página... Letter... Owl... Light... Y door... Ok... ¿Y qué puede ser? La palabra secreta... Lold... Old... Lold... Lold... Old... No... Con esas palabras... O sea... Con esas letras... Que... Dol... Ya hemos estado hablando... Perdón, perdón... Perdón, perdón... Entonces no sé por qué... He ignorado una... Si la respuesta es todo... Es muy fácil, ¿verdad? A veces... Porque a veces... Pues las cosas no saben cómo... Sí, a veces uno está... Y a veces no lo veis... Y estás espeso... Y sobre todo al principio... Cuando empiezas un juego... Que no has visto nunca... Es como que... Hasta que te metes en la mecánica... Te cuesta mucho... A mí me pasa con las aventuras gráficas... Hasta que te pillas el ritmo... Sí, sí, sí... A mí me pasa igual... Es la historia sobre una diosa y una chica... La diosa había ocasionado un incendio en la montaña... El contenido parece ser interesante... ¡Vaya! Esta historia nos la han contado hace un rato... Era una historia que me encantaba cuando era niña... Y estaba en la primaria... Pero no puedo recordar el nombre de ese libro de cuentos... Si alguien sabe algo... Por favor, envíeme una carta a edición... Pero qué clase de diario es este... En el que... El que es de la edición no puede decirle el puto nombre... Sí... Ok... Eso es una anémona... Margarita... Flores... Ah, vale... Porque aquí salen varias... ¿Y el tulipán? Perdón... El tulipán es de aquí... Si es que... Y ahora... La cosa es... Porque yo subí varias veces a ver en plan de... Bueno, tengo unos gatos ahí... Otra vez en la conquista... En plan la... Pero creo que era... Pero ¿y cómo sabes el orden? O sea, ¿en qué te basas? En aleatoriedad... Porque es... O sea, que no hay orden... Hay un orden en concreto... Pero no hay nada que me diga... Cuál puede ser el orden... Yo estuve mirando... En plan... Espérate... Dame un segundo... Sí... Todos los juegos así... Indies... He visto... El otro día... No podía dormir... Y me pasé la noche jugando a... A este tipo de juegos... Había algunos muy interesantes... Y algunos... Porque este está hecho tal cual... Con el RPG Maker... Y hay otros donde les cambian... El arte... O sea, este está muy bien hecho... Porque con... Solo ponerlo en blanco y negro... Y la propia... Las propias ilustraciones que tiene... Todos son de miedo... Rollo IB... Vale... Hay uno que se llama Project Cat... Que lo ha hecho... Lo hicieron con pixel art y tal... Y ese también muy... Muy majo... Muy bonito... Pero... Sí... Es muy cuqui... A mí ya solo con... Es que solo con esta imagen... Ya... Me ha ganado... O sea... O sea... Es como... Qué bonito por favor... Está hecho como muy... O sea... Tiene las texturas... Si os fijáis... Por aquí tiene las texturas... Como de lienzo... Perdón... No sé... No te preocupes... Estaba yo hablando de... Del arte de este juego... Ok... Está guay... Vale... Vale... Y si no recuerdo era... Claro... Pero esto porque ya te lo sabes tú... Si no sería... Simplemente ir probando... Y recogiendo otras flores... Y así... Es que no... Es que no me acuerdo... Es que todo es al final... Te sale... Y mover... Y por eso... Guardo antes de... De echar las flores... Pero va... ¿Eh? No entiendo nada... O sea... Se supone que según la combinación de flores que tires... Es un final u otro... No lo sé... La cosa es que... Porque... Pero aquí... Si... Aquí consigues una llave... Y yo creo que ese es uno de los finales... Y luego está... Pero y la llave... A ver... ¡Eh! Se la están ahí liando... No sé si se les ve... Y luego está... Aquí... No... Si es que no tiene que haber dejado que se comiese la manzana... Ostias... ¿Pero diría que te sirve la manzana luego? ¿De qué crees que te sirve? Pues que... Porque creo que a lo mejor puedo cortarla... Ah... Y... ¿Y meterla en el agua? Creo... Vale... Voy a guardar porque voy a tener que cargar... Porque esto es... Esto es el... Mira... Tiene agua... Pero está muy profundo y estrecho... Ok... ¿Por qué hay tan poca? Apenas la puedo ver... Ni siquiera llego a beber... Me divertí mucho en la escuela... Hice muchos amigos... Vaya... A lo mejor ya la muñeca no... Puede que dejara de lado la muñeca... Y toda esta movida... Es demasiado grande... No cabe en el jarrón... Es demasiado grande... No cabe nada en el jarrón... No cabe nada en el jarrón... No cabe nada en el jarrón... No he encontrado piedras por ningún sitio... No sé cómo puede ir el tema... Ya... Ahí está la cosa... Porque lo único que nos dice... Es que he hecho piedras... Y en el jardín no hay piedras... Puede ser que puedas cortar la manzana... Puede ser... No lo sé... Y luego aparte... O sea... O sea... Oye... Oye... Que guay... Si... Consigues el cuchillo y el destornillador... Pero... ¿No? Ahí está la cosa... Claro... Tiene que servir para algo... ¡No! Bájate, bájate... Mierda... Es culpa mía... Es que como... Una vez le da... Ya va a tomar por culo... ¿No? Si... Es que como el control... Se mueve tan rápido el... Ya... Si lo he visto... En el principio... Ya se... Se notaba... Que iba como... A tope... Ahí puedes salir... Y la fuente no tiene piedras... O algo... ¿Qué crees que...? No... Ahí no puede ser... Ni idea... Y ahí en la mesa de... Del jardín... Yo que sé... Yo por ir fuera... Por pensar como que... No... Nada de nada... ¿Vas a salir? Ya veo... No te deja de... Por un momento lo he pensado... Digo... ¿Te deja salir? No creo... No... Sería demasiado... Y arriba... Por eso te he dicho... Lo de coger más... Más cachos... Arriba... No puedes tirar eso... Una enorme escultura... Decora el lugar... Porque eso no puedes mover... Ni nada... Las cosas que se pueden mover... No sé cómo se ven... Pero... No... Se ve así... Con un reborde... ¿No ves? Y cuando se puede mover algo... Uy... Te viene la flecha de... A por aquí... Claro... Porque no hay nada que puedas tirar... Para que se rompa... Mira cómo brilla... Ok... A ver... No he probado a... No sé si lo puedo sacar... No sé si lo puedo sacar... Claro porque... No... No... Pues no sé... No sé cómo puede ir el tema... Ya... ¿Qué? ¿Qué? Tengo aquí un gato... Y la bola de billar... ¿Dónde se puede usar? ¿Sabes? Ya... Mira... Aquí tienes... Aquí sí que tienes... El taburete ese... Aquí arriba... Sí, pero qué haces... Tirar la... No... No, no me deja... Me... Me echa directamente... Lo de aquí... Que ya hemos visto... Todo lo que hay... Y en la primera sala... Que decía... Que había como cosas... Que parecía como un trastero... Que había como cosas... Amontonadas... O... O algo así... Ah no... Aquí... Caja vacía... Llenar de polvo... Miélago terráqueo... Antibuelador... No... Con las hijas... Y no puedes lanzar la pelota... Ahí... Yo sé que es una cosa un poco rara... Y a lo mejor... No entra dentro de las mecánicas de... No... Que como dicen... La pregunta es... Sí... Pero la pregunta es... ¿Dónde puedo usar la bola de billar? O el destornillador... Ya... Ya... No sé... No sé... No sé si... No sé... No sé si... Porque ahí sí... Es que es un juego muy raro... Como para que encuentres algo de... Vamos a intentarlo... ¡Pfff! Vamos a intentarlo... La cosa es esa... Donde puede usar.... ah 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 así pues no es que están este no es ni claro es que este juego es muy raro es incluso raro para porque es que además hay unos que hay otro juego que se llama igual bueno hay como varios juegos que empiezan por tear así en general sabes ya es muy difícil y aquí en el fuego cuando claro esto es lo de quemar las flores claro porque directamente ya te dicen plan como quemar flores ya no 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 tenías que haber guardado antes de comenzar antes de avanzar vuelve a empezar si no el juego se tarda cuánto has tardado llegamos aquí 45 minutos pero en realidad puede tardar menos en claro es que la otra opción es ir guardando antes de que entres en cada sala no? alguna mierda así rollo como para poder ir para atrás como para poder ir probando si este es el juego este es el final pero dices que no es el final no 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 hay otro final quien ve ese final el otro? si vale pero ese tampoco es el final bueno no no ok si doy con la combinación de flores vemos ese final pero me va a dar miedo a ver he puesto matur 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 y he utilizado también temer creo no lo sé ahora porque creo que ya los he puesto al revés si coño nada cargar maravilla no me había fijado hasta ahora que en vez de cargar pone cargar voy a cargar el juego pone cargar si no te has fijado una hora si te vuelve a matarlo bien no a ver uh que hostia le he dado a esto estoy pensando en plan de cual has usado ya sabes has usado natural no natr no 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 margarita tiene que ser más no he usado m atr me voy por él no tiene nada que ver vale solo que es para yo acordarme de las combinaciones que he usado claro pues pues ahora n a tm m atrm yo que sí que más gano de rm a valer cargando cargar cargadas de tm r a m a rt es que esto tiene que ser seguro que hay algo que nos diga algo no no puede ser tan aleatorio es que mira yo cuando llegué a este punto porque estaba súper perdida yo venía o sea decía a ver y entonces me subía otra vez y veía el libro de las flores ese plan de haber y entonces hice esta combinación que al final la que te sale rm a t y lo ley y es que tampoco te dice nada y si miras el diario de ella que no esté aquí la pista sino que en el diario que no sé que a lo mejor del diario tampoco te especifica nada porque ese sitio que es el sitio donde está la chimenea ninguno de estos igual a lo mejor y en jardín no te dice nada le decimos que la mamá recogimos unas flores que hacen adornos para el cabello el nombre de lily proviene de las flores de mamá flores que hagan adornos para el cabello que ponga que sean adornos no sé ya por pero cuidar el otro pero cuidarle el otro brillo y vuelva su ofrecio bien esperaba te falta sol mi hermosa rosa ha florecido con práctica y se tiene todas me forzaría todo lo que pueda no existe tal cosa como un significado para cada flor esto es en lo que se entretenía la madre o que te pone aquí el significado si sabes el nombre de la flor y como un diario de las flores que esa es lo de margarita no lo de siempre cuando violeta vio sus ojos resplandecían espero que muchas flores hermosas sigan floreciendo que nos florezcan aparecen una bella pintura hoy casi todos los grupos han florecido violeta puede resistir la ansiedad de verlas en todo su esplendor me pregunto si mañana podremos verlas a todas florecidas ok al fin han florecido todas parece un sueño muy hermoso es increíble violeta no puede calmarse está muy feliz en verdad me alegro de que ella le gusten tanto las flores sus rollos tenían ahí si una obsesión diferentes flores rojas blancas y anaranjadas han florecido otras son muy sanas y fuertes muchas flores coloridas han aparecido violeta está muy feliz el príximo año plantaremos más y adornaremos el vestíbulo el príximo bueno este año es tan hermosa le pediré ayuda a violeta para adornar los pasillos con muchos tulipanes simpatía y empatía ya ya no sé por qué te pone el porque yo también estoy mirándolo en plan de hallar dejar ir ya felicidad paz amistad pensamientos constantes bueno no luego aquí no hay nada ok porque se abre el váter ok necesario porque le apuesto la mecánica ya pero es bien no es peor que cuando vas a un mate a un bate de un poco y no hace nada siquiera La griferia es hermosa y reduciente Toallero, ¿no? Eso no lo dices, ya te lo digo yo Toallero Esto que sigue brillando Es que es porque esperan algo A ver Si es este Si, pero esto es doll ¿Y qué quieren que hagas tú? ¿Tienes algo como para usarlo? ¿Tenéis alguna idea de combinaciones de flores o algo? O si alguien ha jugado Es un juego un poco raro, pero podría pasar No tengo nada más Y aquí hay trozos Y es como, joder Déjame coger trozos Y lo del tulipán Si lo quitas Ya lo has quitado Lo del tulipán, ¿no? Sí Y luego puedes devolver la flor Y eso... No Ah, no, ya no puedes Ok No sé muy bien cómo va el tema No, aquí no hay nada más Porque aquí ya no me deja... Y puede entrar dentro que había Ah, lo del agua El jarrón, ¿no? Pues no... Y aquí, claro Aquí no había ninguna banqueta ni nada Sí, la que he dejado aquí Ah Porque el jarrón no... No, no... Claro, es que luego no puedes salir Digo, no puedes salir directamente y llenarlo de agua Y tomar por culo Pero no, no te deja No, si tuviera alguna manera de echarle agua En plan de... Sí, algo que puedas coger Pero creo que no va a haber nada No sé muy bien Sinceramente yo creo que nadie ha conseguido Hacerla esta del jarrón ¿Por qué? Porque yo creo que solo Si busco Solo encuentro esos finales seguro No lo sé Creo que tengo subido el volumen de... De Twitch Yo no oigo nada Ah, pues yo es que... No... Sí, lo oigo de tu pantalla ¿De aquí? Sí Ah, por los cascos Porque están muy cerca Tengo que bajar un poco el volumen ¿Ahora mejor? A ver... Sí Pues no lo sé Pues nada Poco ha durado el juego este, eh Muy mal me parece ¿Eh? ¿No ha durado poco? ¿Cómo que no? No Sí Porque... Ya está, ¿sabes? Ya... Ya... Bueno, has terminado el juego Ni siquiera has terminado Con el final bueno No No, no está terminado ahora mismo Bueno, no está terminado Pero... ¿Por qué? Porque no me acuerdo De la combinación de las... Pero porque tú hiciste otro final Que no era game over Se supone Claro Espera tu momento Dame un segundo Te digo la combinación De las flores que hice Porque sé que... Lo apuntaste ¿Viste? Segura de que lo tengo por ahora Ok Sí Sí, sí Ahora se te ve, eh Bueno, yo te veo blanca, blanca En el stream No sé si se ve tan blanca Pero Yo como lo tengo todo En modo... Modo noche Espera Mejor Así es por la luz de la pantalla Yo creo Espera, no te preocupes A ver, siempre podemos... Yo que sé Si tienes las flores apuntadas Miramos el final tuyo Y luego si quieres podemos jugar a otro juego Si es que tienes alguno guay Si no puedo empezar yo Yuppie Psycho Te enseño uno guay También muy cortito Vale O sea que no te apuntaste La combinación que usaste Sí Pero no sé si era esta Espérate Que claro Como también soy una persona que Murió muchas veces Antes de... Ya, ya Supongo Tengo a un gato No sé si le veis Está tumbado allí Luego hay una gata Que no la vais a ver Que está tumbada Más para allá Y... Y me falta un gato Que no sé dónde estará En el salón supongo O no Ahora la ha dado por tumbarse En la cama de la habitación Tenemos una cama detrás del espejo Y ahora la ha dado por meterse ahí A mí se le ha dado por tumbarse encima de eso Y a Moriety por tumbarse dentro de eso Es que sí Cosas de gatos Sí Porque este juego está hecho con el RPG Maker VX Ace Hay algo dentro ¿Me va a asustar? No No es obsesión No es obsesión Llave del dormitorio No se ha quemado Vamos a llevarla Hoy también vinieron mis amigos a jugar Todos los días son muy divertidos Nunca más volveré a estar sola O sea que dejo a la muñeca de lado Como yo pensaba Supongo A ver igualmente Uy También te digo que Joder ¿No? O sea se va creciendo Y... Sí, sí Toy Story Toy Story ¿Qué fue ese sonido? Ay, 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 ay No pongas cara como de circunstancias Yo me voy a asustar No Mejor no hagamos ruido Mejor no hagamos ruido ¿Ves? Te obliga a entrar Es que... Creo que proviene de acá Entrar, ¿no? ¿Qué ibas a decirle? El rey de los muñecos Al parecer estamos enterrados Era un feudalismo Ay, 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 ay Que no, que no, que no pasa nada Que no pasa nada Te lo prometo Que no te vas a gustar ¿Por qué no me llevo? Que mal rollo No pasa nada porque tú estás en casa Con gente, eh Yo estoy sola A mí esto me da muy mal rollo Es decir, estás con gatos Pero los gatos... Y que no te va a asustar Y que no te va a asustar Que de verdad que no es Ni siquiera lo del ojo Lo del ojo me parece más Que te va a asustar de esto Que debemos huir de aquí A ver Ok Sí, a mí me asusta el ruido Si no hay ruido todavía Uh, ha huido What? Uh ¿Qué sucedió? Ya está Siento que me está mirando Con aires de superioridad Se ve satisfecha Siento que me está mirando Ok Está repleto de juguetes Siento que me está mirando Un caballito de juguete Se ve satisfecho A ver si ahora puedo Porque antes lo he intentado Cuando estaban los muñecos Uy, no ¿El qué? Ah, como Usargo Y con la muñeca esa de arriba La que está En el sofá O sea, se supone que esto ya es un Ahora llega al final Ya me dices tú Que entiendes Porque es Es Vale, tengo la llave del dormitorio Ok El final es en el dormitorio Vale Pensaba que este era el dormitorio Pero no Es en este que han hecho ruido Bueno, no En este no En el siguiente dormitorio Este cajón está cerrado Con una combinación Parece que necesitamos Buscar la correcta Hoy es mi cumpleaños 10-13 Ok Ah, y la vida Puedo escuchar la voz de Lily Todos los días la escucho Quiere que juguemos Pregunta dónde estoy Ya no quiero hablar con ella nunca más Me da miedo ¿Qué hago? Tengo miedo Ayúdenme Y este es el final ¡Qué puto mal roño! Pero esta es la puerta De los padres Perdóname, perdóname, perdóname Adiós, Lily ¿Entramos? Este es el final Pero entiendo que entonces Puedes entrar En la habitación de De Violet O en la habitación De los padres, ¿no? ¿Qué entonces tú eres Violet? ¿Eres Lily? ¿Eres de verdad una muñeca? Es que ahora Cuando me haces el final Me dices qué conclusión sacas tú Porque es Ya sabes Estas cosas psicológicas Que cada uno Se saca a sus concursos Supongo Vale, vale Bueno, vamos a ver Además solo lo he visto una vez Entonces tampoco Pero no es como muy pequeña A mí me sigue pareciendo Que es una muñeca Sí, yo creo que ella es una muñeca Juego, no ha tenido música Y ahora pones esto Y me hace gracia Porque tú me dices En plan Tú estás ahí con gente Yo tengo todo apagado En verdad, ¿vale? Aunque esto se ve Si yo hago así Está todo apagado Ok, ok Pero es que a mí esto Pero es que a mí esto no me Pero quiero que veas el final El final Ya veis Estoy Pobrecita Violet La ha convertido en muñeca No digas eso Violet es muy mala No En todo caso A lo mejor la ha matado ¿Tú también la odias? Para mí solo existe Violet O sea, ahora ya no tiene la cinta Me siento solo Ya no puedo jugar con Violet nunca más Sí que la ha matado Sí Parece que la misma mañana De siempre se acerca La misma Oye, Lily ¿Ya estás satisfecha? Ya no la necesito Y es el único final Este es el final Que entiendo que tú como muñeco Matas O sea, yo entiendo que te ha dejado de lado Sí Como que por tu venganza Te ha dejado de lado No Claro Tu venganza es matar a Qué turbio La verdad Qué puto mal rollo Y Espérate Dame un segundo Es un segundo Me lo descargo Y Y lo ves Ok Voy a aprovechar un segundo Para ir al baño ¿Vale? Vale Cero coma Voy Como una gacera Thompson Ok A ver un segundo Un momento Porque No sé si sigo teniendo El juego O No Dejo por lo menos la imagen O sea que sí que lo tengo Si es que claro Tantos Estoy jugando a tantos Tantos juegos Que No No lo tengo Un segundo Me dejé un juego Que este Está muy bien Este juego Este me gustó Es muy Muy cortito Ok Pero se nota que Lo ha hecho con mucho cariño Pero Pero espérate Que cambie Me estoy descargando El ¿Cómo se llama? El otro juego Se llama Project Cat Que ese creo que sí que está en En el Un segundo Un segundo Mi flequillo Y el Project Cat A ver Cómo se hacía para poner La traducción ¿Te has dicho que se llama? Project Cat Sí C, A, T o K K K No sé por qué suponía Vale Un segundo Que pongo la traducción Del juego Y ya Y ya está Y este también Te lo has pasado Eh, sí Espera un momento Te lo retransmito Y si no Aquí estoy esperando Ya he cambiado La musiquilla Mola la música Pero También da mal rollo Que no da miedo No da miedo Vale Y este se nota que lo han hecho O sea que aunque esté hecho con lo mismo Espera Han hecho yo su pixel art Tal Y Está muy alto, ¿verdad? Sí Pero bueno Te puedo bajar yo de aquí Si no Vale Bajo un poco también ¿Se oye? No sé si se oye El juego A ver ¿Ves? Pero no se nota Ya verás que ¿Qué? No, no Le he dado a continuar No, no, no Sí que tiene cosas Uh, spoiler Spoiler A ver Missy Culpa mía Culpa mía Un poco más para acá Ay Y ya sales en cámara Papetona Monika Tú Que te caes Que te vas estando para atrás ¿Qué haces loca? ¿Qué aleatorio? Ha dicho No, no, no Yo no quiero salir en cámara Vale Lo tienes todo Se ve bien La tengo Sí, se veis Escucha bien Por lo menos Tenemos A ver De Ventruth Nadie más No nos ha dicho nada Pero Está bien Ok Una confirmación Sí Tengo una gata aquí ¿Ves? Es que es El cambio de Y mira hasta esto ¿Sabes? Me parece súper cookie Además tiene un nuevo movimiento Vale Míralo ¿Sabes? Sí, es muy bonito Y es muy colorido No me lo esperaba tan colorido La verdad ¿Hablan? On Sí Y diálogos Ok Proceta para interactuar con tu entorno Y sí, por favor ¿Qué quieres? Hay una flor blanca en el suelo Ok También puedes recoger objetos Coger la flor Pues sí Entiendo que si me la estás poniendo ahí Es para algo Ok Tienes un inventario Sí Creo que el tutorial es un camino muy largo Vale El edificio más allá Más allá parece cerrado de alguna forma Para usar el objeto Aproximadamente de un objeto Vale Y selecciona la X Tengo ahí ¿Qué? Vale Mira Mira, mira La flor se hundió en el jardín Jarrón Jarrón Perdón, perdón Que He autocompletado en mi cabeza Ok Vale Vale, pero me gustó por esto Dije Ah, qué guay Pero claro Es como una pequeña parte ¿Pensaste que eso funcionaría? Deberías tener más cuidado Con las decisiones que tomas Ok La solución puede parecer simple O obvia Pero Siempre hay otra forma Oh Ok Tal vez no lo percibas al momento Pero tus acciones tendrán un impacto tarde o temprano Tal vez no recuerdes siquiera que has hecho para causarlo Un poco Miss Fortune Lamentablemente el arrepentimiento es la sombra de la elección Además Perdón Además tú sabes muy bien que esta no es tu casa Así que ¿Por qué inmiscuirte en cosas que no te pertenecen? Hay que darle la razón Tú no eres bienvenida Aquí Perdón Esto no es un juego tonto Mira Este es el resultado de tus acciones Las consecuencias de tus expectativas La consecuencia Las cosas no son siempre lo que parecen Oye Con cariño y con amor ¿Qué piensas de esto? ¿A ti te sigue pareciendo esto a una flor? No Ya ha cambiado No estás preparada para afrontar la verdad ¡Ah! Ya sé por dónde va a ir Son de estos que te van a hacer una metáfora En plan ¡Un perro! ¿No? Me equivoco Y al final el perro era un niño No, yo creo que es como una especie de teaser para otra cosa No puedo evitar que vengas Pero si eres lo bastante ingenua para cruzarte en mi camino Te mataré yo personalmente Ok Así funciona nuestro mundo A riesgo Vale Está ahí Se ha quedado sopa en clase ¡Guau! ¡Qué sueño tan raro! ¡Oh, Dios mío! Ya se ha ido todo el mundo Parece que son las once Debería ponerme a ello Ni un compañero Ni el profesor Ni el vedel Nadie Nadie ¿No? ¡Eh! No, les da igual Por favor, gatos Pero para que veas que Que Kuki es también este Es muy Kuki Y yo creo que Yo te digo que creo que es un teaser ¡Oh, no! ¡Chica con coleta! ¡Chica guapa! Lo has movido Yo no, lo juro Ya sabes que yo no haría eso Ya, clásico Esto no puede estar pasando Chica silenciosa He deletreado Ha deletreado Muere Joder Iba a poner la T yo Por mi ¡Oh, oh! ¡Oh, no! Dejad de bromear Esto es serio No, son todas Gente de Scooby-Doo ¡Ah! No deberíamos haber jugado a esto Os dije que íbamos a acabar Malditas ¡Chon, chon, chon! ¡Chon, chon, chadadadán! ¡Chon, chon, chadadadán! De repente Star Wars Es que cuando me pongo nerviosa hablo mucho No te pongas nerviosa ¿Qué fue eso? Mal rollo Cosas, mal rollo ¿Es un fantasma? ¿Hemos involucrado a un fantasma? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estáis haciendo mucho ruido ¡Oh, solamente Scar! ¡Fuck you! ¿No? ¿Estabas dando todos esos golpes? ¿A qué venía eso? Esta la había oído Te ha asustado Se supone que deberías estar aquí ¿Sabéis? Claro Y ha dicho Vamos a hacer aquí el Vamos a asustarlas Sí, vamos a hacer el fantasma por aquí Lo mismo se puede decir de ti ¿Por qué estás tú aquí? ¿En verdad? Saludad al nuevo miembro del club de ocultismo Ok, este es el club de ocultismo Tuve la maravillosa oportunidad de conocer a todos los miembros ayer No recuerdo veros por aquí Por otras tres, no sois parte del club, ¿verdad? Qué gracia eso, no pensé que entre toda la gente tú serías el tipo del tipo ocultista Kat Como un Pokémon Eso es porque no lo soy ya un poco Es de tipo ocultista Ey, estamos haciendo algo aquí Os ahorraré las molestias Vosotras tres la movisteis ¿Eh? Uy, la chica silenciosa ¿Cómo habla? La tablilla de vuestro juego Vosotras la movisteis No hay ningún fantasma en la habitación Hay una explicación científica simple Se llama efecto ideomotor De forma simplificada La misma forma que vuestro cuerpo reacciona al dolor como un reflejo También puede reaccionar a ideas y moverse por sí mismo Básicamente circunvala la parte cerebral del comportamiento consciente No es muy diferente de pestañas respirar El efecto es incluso más fuerte Cuando un grupo de gente credula Que está desesperada por creer en historias de fantasmas Se reúne y juega Hubo un experimento en el que los jugadores se les taparon los ojos Y súbitamente los fantasmas no pudieron deletrear más mensajes Podéis probarlo si no me creéis Ok, esto será verdad En otras palabras, vuestras misteriosas respuestas del más allá Simplemente son el efecto de vuestra imaginación ¿Cómo lo ha dicho? ¿Efecto cómo? ¿Cómo? ¿Y ideomotor o algo así? Haberlo apuntado cuando lo... Buen trabajo cargándote el ambiente Debe ser muy divertida... Debe ser muy divertida las fiestas Muchas gracias Kat Sí, sí que existe Son movimientos inconscientes de manera automática Desencadenados por un estímulo particular en una zona respectiva Que debe sobrepasar cierto umbral O sea, sí, sí que existe Sí, sí Vale, era simplemente por comprobarlo Siempre es un placer Joderos la fiesta De acuerdo Hora de buscar Debería revisar mis notas para asegurarme de que no me olvido de nada Notas rituales Revisas mis notas para refrescar la memoria La caja del juego, sí Dice Ouija el juego de mesa De 2 a 4 jugadores Consigue respuestas de más allá Ya, eh Aquí El juego de Ouija de dónde es De Mattel De Hasbro De alguno de estos ¿Qué dices tú? Ok Pues muy encantado No creo que estés Y lo puedes jugar al lado del juego de la vida O sea, es decir ¿Entiendes por dónde voy? Vaya Una papelera Parece estar llena Un libro púrpura grueso Un libro de hechizos Se ve raro Y además falso Varios libros y jarrones llenos de algo Este cajón no se abre Ok Algunas plantas pequeñas Su naturaleza silenciosa te fascina El cajón debajo está vacío Una brisa fría sopla del exterior Cerrar la ventana No entiendo Un libro titulado La verdad de las sirenas expuesta O sea, pues se supone que Hay un poco de tiza aquí Coger la tiza Se supone que Tendrán como El que pasa Bendrux No me he enterado Que entiendo que tendrá Es de MB Ah, de MB Vale, pues eso ¿Sabes? ¿Qué dibujo? Yo ya vi el autorretrato Es muy cutre Un culo Te hacía un culo súper realista ¿No? Ok, vale Esto es lo más insignificante Que has hecho hoy Baby Pero ¿por qué no? Un modelo de globo terráqueo Cruces rojas marcan diversos lugares Cajas de madera marcadas por un símbolo Están cerradas con cinta de sida Las runas que mencionó mi amigo Deben de estar aquí Pero necesito una forma de abrirlas Ok Y puedes salir, ¿no? Mejor que lea mis notas Para asegurarme que no me lo de nada De esta habitación antes de marcharme Vale Y las notas Tres habitaciones Doce velas Un mechero Un mechón de pelo Uy, perdona Te he dado sin querer Nada Espérate Eh Preparaciones Ordenar los pupitres en cada habitación Apagar todas las luces Y colocar las cortinas en cada ventana de las clases Dibujar un camino a través de las habitaciones Con tiza En la habitación central Colocar las velas en cada pupitre Encender las velas Y esperar al menos 5 minutos Después de esperar Quemar el mechón de pelo en una vela Apagar todas las velas Cerrar mis ojos y contar hasta 100 Abrir mis ojos y entonces ¿Quién sabe? Joder, qué tétrico Con lo animada que es esa habitación Tienes escrito No correr en los pasillos Ya, tienes escrito Es verdad Vale Estoy bastante preciado para correr Ya, está claro que Es lo primero que ibas a hacer De acuerdo, vamos a ver Ok Que tiene su organigrama Algo así Ventanas, cortinas cerradas Líneas de tiza blancas Pupitres, velas en cada uno Están haciendo Para la separación De la distancia De lo del COVID Sí, la distancia es un lugar Entonces puede dibujar Un camino por el centro De cada clase con tiza Bueno, dejaré los dibujos con tiza Para el final Quiero reunir primero Todo lo que necesito ¿Debería ordenar los pupitres En esta habitación ahora? Entiendo que sí, ¿no? Que va a ir Ah, ok Es un poco Joder, ¿cómo se llama el juego este? Ay, ¿cómo se llama? No sé, ¿de cuál hablas? Joder Y aquí hay unas tijeras Así que Nos llevamos las tijeras Ok Y ya que estamos aquí Vamos a cerrar esta persiana Hay dos Uno que es un juego como de No lo voy a encontrar Pero bueno Uno que es un juego como de ordenar De ordenar un almacén Que es parecido En el que tienes que ir ordenando Como por secciones Y se vuelve muy loco Y luego hay otro Que ahí puedes ir a tu ritmo Es como muy tranquilo Muy pa' ti Pero es un poco frenético también Y luego tienes otro Que es el que es de programar Y todo eso son letras de programación Y entonces vas moviendo O sea, vas con el que es Como poniendo En plan Ahora pues Quiero que las paredes Se lo mueves Entonces mueves la llave O sea, mueves la llave A donde pone wall Y entonces todas las paredes Se hacen llaves Movidas así Se pone como de puzles Bueno, vamos a ello Y este también, ¿no? Es el de puzles Que aquí ninguno tiene que ir En... Como en el lado del profesor, ¿no? Por lo que veo No, están aquí con lo puesto En plan así Como te pone Y como colocarlos Tampoco... Ya Así que tampoco tienes que... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ok Ah, ya vamos Y ahora la tiza, ¿no? No, ya tenemos tiza Algunos libros no Pero pintar, ¿no? O hasta el final nada Hasta el final no Ah, vale Echar la cortina Y esa que no tiene cortina Oh, aquí faltan las cortinas Según las instrucciones del ritual Necesito escurecer todas las habitaciones Pero, ¿dónde encontrar las cortinas? En el taller de manualidades Yo que sé El teatro El pequeño profesor Aquí hay un libro inútil de historia también Bueno... Todo le parece inútil a esta Todo le... Es adolescente, ¿no? O sea, que decir No va con ese sentido de la vida El horario de los exámenes Clase 3 Terceros C Debería ordenar los pupitres O sea... Ajá Pero... A ver Ordenar los pupitres Y... Primero hay que ordenar los pupitres En todas las clases En las tres clases Luego hacer el este de tiza Poner las velas Que no sé ni si tenemos velas Creo que no ¿Sí? Viene ya con velas en el... Uy Ya venía con velas de casa ¿No? Sí Ok Viene ya con velas de casa Y... ¡Ah! Mierda Ya la has liado Sí Están de lo mejor Uy Uy, qué rápido se echa para atrás Cuando la lía Vale Ah, no Es lo primero que tienes que hacer Por cojones Digo, voy a mejor primero Cerrar las cortinas Y ahora las ordeno Pero no Te obliga por narices Ok Y tú este te lo has pasado también Sí, es muy cortito Vale Es la historia de Kat De esta adolescente Que cree lo paranormal Pero no en la ouija ¿No? Es que hasta qué punto Cree lo paranormal No Yo creo que no Ya no cree en lo paranormal ¿No? No No Puede ser que no Pero entonces por qué está haciendo Esta mierda O sea Ahora, ahora lo ves Vale Bueno, ahora estáis viendo una pelea De gatos por el control Del árbol de... ¿No? Yo entiendo que sí Me pregunto si alguna de las chicas Es miembro de este club Preguntas, no Habitación de club Sí, pero ¿Qué es? Simplemente Pelo en la nariz De gato En la nariz de gato Pelo de gente No Pelo de gato Por poder No Ok A ver A ver cómo termina esto Tienes que ir aquí Supongo que alguna ¿Alguna de vosotras es miembro del club de teatro? En verdad no Pero ¿Entonces para qué hablas? En verdad Yo no ¿Quién pregunta? Chica con coleta Que hostia Bueno Hay un agente de talentos esperando fuera Aunque solo está interesado en chicas adolescentes Con pasión por los juegos de rol ¿Qué es lo que quieres? Uy, sabía que iba a ser ella Solo necesito coger prestado algo de vuestro club Si no la llave contigo, ¿verdad? A ver, gatetes Vale La puedes usar Si me haces un favor primero Ya empezamos Te haré un favor Me olvidaré convincentemente de decirle al director Que entrasteis por la noche ¿Trato? No estarás ¿No estás traspasando tú también? Traspasando ¿Cuál es el favor que necesitas? Tráeme mi cuaderno Está en la clase 3C 3C bajo mi pupitre ¿Y cuál es tu pupitre, bonita? Debería traer el cuaderno Bueno Venga O sea, ¿en serio tienes los santos cojones De no acercarte a la puta clase 3C Que están en la misma planta? Ya, no mires entre las páginas Claro, claro Guarda comida Entre las páginas ¿Te imaginas? Coge Coge Chocolate Lo funde Y hace una lámina Muy fina Muy fina Para picar entre horas Ok, vale Ese es el mechón de pelo Ok Pues sí, sí Sea lo que sea que vaya a hacer el ritual Esta se lo merece ¿Pero qué has hecho? Lárgate de aquí Uy, como se han enfadado todas Que le estaba cortando las puntas abiertas Pero por lo menos Bueno, por lo menos conseguí lo que necesitaba Sí Y encima la otra va a ser Tan tonta Que después de que le hayas cortado el pelo A traición Te va a dar la llave del teatro No sé Porque yo creo que no fui a por su cuaderno ¿No? Vamos a ir a por el cuaderno Sí, sí Pero que yo no fui Yo le quité la llave directamente Ah, se la puedes quitar Bueno, claro Ha dicho que hay otra forma de hacerlo No me imagino ahora Como es la forma de quitarle la llave directamente Pero Algo hace Te ha dicho que se sentaba Joder Si he movido todos los pulgados Ah, pero lo ha dicho Sí Que maldad donde se siente Sí Claro, si no vas a ver nada O sea, hay que decir Ya no sabes que pupitro es Aunque digas No, me sentaba delante La primera empezando por delante Según entras Ya no sabes si es este o ese Pero era en el 3C O era en otro Era en 3C, sí Bueno, juraría que he dicho 3C El último Vale No hay nada más Vamos a verlo, ¿no? Parece el diario privado de una chica Ajá Sí, sí, sí Echar un vistazo Ya lo tenemos Veamos Va, solo son problemas de mates Con dibujos curiosos alrededor Esto no vale la pena Pues vaya Uno esperaba Pero Algo más Pero no sé yo ¿Qué? O sea, sí Pero como luego el otro ha dicho en plan ¿Ves esto? Y te he enseñado una flor Y luego has visto una paloma A lo mejor Yo que sé ¿Sabes? Estás ahí viendo como una intimidad Es que no sé por dónde va a ir No lo sé A lo mejor le estoy Sobredando demasiado Sí, ¿verdad? Vale Toma, bonica O aparte es de mi cara Pero Ya no quiere ni el cuaderno ¿Este es tu cuaderno? ¿De verdad crees que te daré la llave después de todo lo que has hecho? Carajo, tienes que haberte esperado después Lárgate, Katy Dame eso Ah, pues lo tiene que quitar igualmente Algo brillante en su interior ¿Y si accidentalmente empujar la mochila de la silla? ¿Pero qué? Oh, lo siento Ay, querida Deja que lo recoja por ti Querida Querida Ahora no estamos un té Disculpa, ya me aparto de tu pelo Ok Vale Nosotros que tenemos la coña de Porque en Conan Cuando muere alguien Eh Me parece que a nadie le importa Ya, es como que Lo importante Yo no soy culpable Yo no soy culpable Lo importante es el asesino El muerto de igual Sí, me recuerda Como No me acuerdo si era De quién era el monó No sé si era de Vilbur No me acuerdo de quién era A lo mejor de Vilbur no era Lo de plan Como que decían Lo de los ingleses Oh, ha muerto mi marido Será mejor que haga un té Pues yo siempre me acuerdo de eso Cada vez que veo Una asesina de Conan Pero es como que Están los niños Viendo un muerto Eh, no pasa nada Ya Bueno No, porque en el episodio Que creo que es uno De los primeros episodios En el que El veneno está en la bebida Y el antiguo Pero ahí no muere nadie En la tarta Ya, pero la pava Lo primero que hace Es limpiar En plan Sí, vale Para quitar huellas Pero... No es como... No muere nadie ahí Ya Una mesa con una hoja De cartulina Una cortina roja suave ¿Mover la cortina? Sí Thief Ladrona Porque has robado la llave Entiendo yo Un montón de cortinas Pregadas perfectamente ¿No? Yo creo que sí Pero bueno Es que vas a coger cosas Para hacer tu ritual ¿No? Al final Ah, bueno Que aquí por cierto Aquí hay luz ¿Hay luz en las clases? La verdad es que ahora no No, porque si estuviera Estaría por aquí Claro Ya ¿En cuál era? Era en... ¿En esta? Sí En esta La de la mitad La de medio Tienes ahí Joder Que me entra la tos No te preocupes ¿Qué le falta? Las velas ¿No? Ah, las runas Es verdad Se me había olvidado ya Eso es en... Donde las chicas ¿No? Sí Creo que se me había olvidado ya Completamente De las runas Ok Mira cómo corre Es simpática Corre que se las pela ¿Eh? Mírala, mírala Tienes unas putas tijeras Una colatiza De repente A ver Si le echas un poco de fuerza Y de control Depende también Depende también De cómo esté Sí A ver Si es de estos Que están súper envueltos Claro Ah, esta pequeña caja Podría ser Hay tres runas El ritual no menciona Ninguna en específico Tal debería Yo cogí la O Pues vamos a coger La C Dibujar un caminotiza Colocar el incendio de todas las velas En la habitación central Ok O sea, tienes que dibujar un caminotiza En las dos clases ¿Son dos o tres clases? En las tres clases Ok Uno he hecho Bueno, mis líneas no son perfectas Pero deberían servir Bueno, sí, tampoco Necesito hacer esto en las tres habitaciones Ya, ya Está hecho con Pixel Tampoco puedes pedirle mucho Los chistes de Pixel De el simbolico park Sí ¿Tú? ¿Qué ha sido eso? La ventana está gritada Vaya, por Dios Eso me asustó No, sí No, en plan De repente, ¿no? Ok Van dos Falta la otra La tercera Uh, ¿lo has visto? No No, había aquí una Una sombra Ah, ok ¿Me va a asustar? Me estás diciendo que no me va a asustar Pero me va a asustar Que no Vale Que ahora tengo Sí, tengo Tengo un casco quitado No se ve Pero está quitado Está quitado para algo en concreto Porque como estoy sola en casa Y los juegos de miedo me dan miedo Prefiero tener como Saber qué pasa en casa Pues son muchos gatos Tampoco muchos Son tres Bueno, pues eso es lo único que pasa Gatos Vale, ahora estás poniendo una vela en cada Este Luego tendrás que Ah, pero ya vienen encendidas O sea, las ponías No, ya las enciendes Sí Ok Y ahora ponés la runa, ¿no? Tiene la runa Ah, tienes que tenerla Es la runa de protección, claro Ah, ok Lo único que falta es esperar cinco minutos Y entonces Quema el pelo Ah, es verdad Esto será un engorro para limpiar Bueno Tampoco te flipes O sea Tampoco te estiza Y es Claro, no has echado sangre Has hecho Esto es un círculo de sangre Ya No es patato La cera La cera quizás es lo más coñazo Voy a quitar ahí Si se derrite Si tuviese un cachorro de estos Un candil de estos Para cada vela A las doce Es un candil En serio Deja de curiosear con esas cosas Pero Todo lo que curioseo Acaba siendo un fraude Pero ¿Y si un día no lo es? ¿Y si acabas invocando un fantasma? O a Satán Y condenas tu alma a una eternidad en el inframundo? ¡Qué concreto! ¿Y si tu alma está ya condenada? Entonces supongo Que eso es lo que me espera Después de que me muera Después de que muera ¡Cat! Era broma Tú no lo vas a encontrar así Y lo sabes, ¿no? ¿Quién eres? La amiga sin nombre Ayudante Sí, ayudante Tú simplemente a dar lo que sea Que te apetezca Si importa lo que yo diga, ¿verdad? Tal vez ¡Ay! Idiota cabezota Prefiero idiota ambiciosa Entonces ¿Me dirás dónde está la carta? Me extenuas, Kat ¿Lo sabes? ¡Torratores! ¡Quién habla así! Me extenuas Y ahora sí, aquí estamos Vale, tú ganas Está en el club de ocultismo Hay un sobre dorado en uno de los cajones Pero ellos no te dejaron vermear por ahí Ya que no eres mi miembro Gracias, eres la mejor O sea, que ha hecho todo esto Para ir a por una carta ¿Acaso hay alguien en la puerta? Están las tres ahí En plan Me la están liando Igual que yo hice ruido antes ¿No? ¿Qué mal es me echan de pelo En una vela? Ok No sé si pasa algo Aparte de las manitas Las manitas Hay una huella en la ventana ¿Estuvo esto siempre aquí? No Pues puede ser A ver, voy a mirar Una sombra, sí Qué mal rollo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Va muy rápido Y estos siguen aquí Ah, no, mira Ya salió Que la otra vez fui directamente a hacer el Las chicas ya no están ¿Y dónde está el sobre? No, el sobre es el ritual este Ah, vale El sobre es la carta que... Ok, ok A ver ¿No ves? ¿Por aquí algo? ¿No? No Vale, pues nada Vamos a hacer el ritual Hay que hacerlo ahí Esto no te va a dar miedo Pero te va a poner un poco tensa No me gusta cuando me dices eso Pero que... De verdad que no te va a dar miedo Pero te va a poner un poco tensa Porque es como... Como la tensión misma De la situación que te crean De acuerdo Ahora solo he de soplar Claro, pues el contador Y todo eso Pues te pone tensión Las velas acaban de Supongo que debería contar hasta 100 Joder de puta Claro, estoy diciendo que esto es lo que hace que te... Pero... ¿Cómo he acabado haciendo esto? Este juego ridículo no puede funcionar Pues es que me duele aquí 58 Me pregunto si mamá estará preocupada Sí, hija, sí Ves, pero va... No le has llamado Ni un mensaje ni nada ¿Eh? ¿Qué fue eso? Un mensajito Estoy a las 11 aquí en clase Haciendo el parias Sí Mira, mato la mierda que he montado Sí ¿Qué es ese ruido? Todo ese ruido ¿Hay alguien ahí? Te hago un... Un directo en Instagram De... De... De la... Oye, Rory ¿Qué ha gustado? Hay dos directos Sí, sí Pero... Esa furia Y es el 99 Bueno, claro Bien Que no me muerdas la mano Bueno, entonces Abro los ojos Estás mordiendo el cable ¿Ha funcionado? Ya, no estás en clase ¿No? ¿Funcionó? No puedo creerlo Esto es increíble ¿What? ¿Pero dónde estoy? O sea, porque... Es un pasillo Definitivamente no es la escuela Otro... Otro... En... En la familia Sí, otra vez Esto es increíble ¿Cómo puedo funcionar? No tiene ningún sentido lógico Estaba en clase hace un minuto ¿Me he vuelto loca? Esto es emocionante No puedo creer que funcionara ¿Qué cojones? Si me despierto Y resulta ser un sueño Bueno, eso sería excepcionante Como mínimo Tiene como un... Sí No, una doble personalidad De acuerdo Realmente necesito inspeccionar Este lugar Vale, objetivos inspeccionar Mira que simpática Una puerta con un grabado extraño Está cerrada Tenemos la llave del club de teatro Ok, vale Una puerta con un grabado extraño Está cerrada Como líquido Una puerta pequeña Con un grabado extraño Está cerrada Una sustancia negra Gotea desde arriba O sea, lo que sea Parece repugnante Tiene pinta de no ser Lo más... Apetitoso del mundo ¿No? Pensad en comértelo Mantén presionada Tierra para arriba Mientras vamos Para subir escaleras Ok O sea, ahora se vuelve un 2D De... O sea, un este lateral ¿No? Tiene scroll, sí Pero me gusta que se vea Como más grande No sé O me da a mí la sensación Como que se ve... Sí, sí, claro que se ve más grande Vale, vale Pues eso Una puerta Con un acabado suave Un acabado suave Está cerrada Pero no me muerdas No me muerdas Que eres un bicho malinche Ojos por ahí Y rojos Clásico Ahí Tengo un gato O sea, no lo veis Pero bueno Mira, veis Su... Sí Su pata Y está aquí Agarrando con ganas ¿Qué haces? Y me está rompiendo En esta de la subadera Voy a tener que metérmelo Por dentro Ya está Se acabó el juego Como diría So Pero no Bueno, So siempre diría Empieza el juego A ver Y aquí no me deja correr Cabrones Ah, ok ¿Por qué va a haber algo por ahí? No Por... Por adelantar ¿Quieres soltar? Ya se ha cao El... El este Tengo un gato Que no sabe dónde agarrarse Para morder cosas ¿Quieres dejar de morder esto? Una gran cantidad Estas cosas me dan mala espina ¿Y si se vuelve viva o algo? No lo sé Pero no te daba mala espina Los ojillos Que se veían por debajo O que Justo cuando ya ha pasado No se han visto, ¿no? Oye, oye Tron Que no tengo nada Para abrir esta puerta Sigue siendo clara El lugar extraño Vale ¿Que me vas a dañar? Bueno, de hecho Lo estás haciendo Para Como de ir Pero estas son las puertas Oye Una puerta con un grabador ¿Qué haces? Deja ya Los estos Venga Esta Esta Mal gato Venga Es un juego que está hecho Para que des mucha vuelta De eso me di cuenta Que por un lado me gusta Sí, por supuesto Porque es circular O sea, ves Siguen los pasillos Y siguen siendo todos iguales Sí Que también es un clásico En estos juegos Pero Tengo a un gato Que es un amigo Que hace Es morder cosas Deja el cable Y deja todo Cañería sin sentido Recorre en todo este lugar Está caliente al tacto ¿Es algún tipo de calefacción? Pues supongo, ¿no? Que en invierno Alguien Esto es raro He pasado ya por aquí Sí Ha pasado 40 veces ¿Quieres dejar esto? Que me lo vas a romper Está ahí Sí Sí Es que está aquí Si le viene a ir Está estirado Mira, aquí está No puedo No te preocupes Ahora se está limpiando Limpiando y mordiendo todo Debería haber algo Que he obviado Ay No me muerdas la mano ¿Y qué has obviado? ¿Qué hemos podido obviar? ¿La puerta De la primera puerta? No ¿El qué? Doy la vuelta Porque ya veo Por dónde va esto Así que doy la vuelta Estoy perdida No recuerdo Este pasillo Fue tan largo antes Ok De repente Ups Vaya casualidad Coger la llave Por supuesto Ok ¿Y será esta puerta? No porque Creo que estas puertas No tienen Ah No tenían cerradura Es verdad No ¿Será la puerta Esa pequeñita? Esta tampoco Esta aquí No sé si tiene cerradura O algo No La de arriba Es la única Que era una puerta Normal Se supone ¿Quién es? Por favor Ok La llave entra Estoy de vuelta En la escuela Ya Es el sótano De la escuela Con una Un trozo de papel Con varias reglas Y regulaciones No correr por los pasillos No gritar por los pasillos No escapar Nunca Así te deja correr Son unas regulaciones Un poco extrañas Que me estás llenando Todo de babas Todo de babas Me lo estás llenando Di algo Di algo Venga Que cara pone Pobrecito Vamos Que me estás mordiendo todo Vamos a divertirnos un poco ¿No? Entreténme un rato Y a cambio Recibirás Nada Ok Un señor Hola señor Está atrapado ¿Sabes siquiera dónde estás? Has elegido un viaje Directamente al infierno Niña Vaya Justo como me dijo Mi amiga Indeterminada Ayudante Ayudante Para los amigos Sí No llegaste a pensar En esto Ahora que has probado Que estos rituales funcionan No tiene forma de volver Y decírselo a nadie Ay Eso es lo que pasa El conocimiento morirá contigo Por eso No Classic ¿No? La gente dice que no funcionan ¿No? ¿Estás perdida? Llama al número ¿No? No sé Es corto Deberías vendirte Nunca saldrás de este lugar Que buena banda sonora Ok Esas son mis compañeros Me están haciendo bullying No? No sé muy bien Tu madre Tu madre estará devastada De saber Que se ha quedado Completamente sola Sin marido Sin hija Todo el mundo La ha abandonado Qué conmovedor What the hell ¿Por qué? Son los amigos con muñecos de cartón Y luces de rojas Intentando asustar Las que estaban haciendo la huija No pudiste despedirte de tu padre Entonces Y ahora no podrás despedirte de tu madre Tampoco Ah O sea Que ella ya era huérfana de padre Qué turbio Y si te dijera que alguien que conoces Está aquí contigo Te haría sentirte esperanzada Aliviada Pues depende Depende de quien sea Aunque lo conozcas No significa que te caiga bien Sé lo que estás pensando Entonces puede escapar con ellos Pero estos rituales no tienen retorno Nunca fueron diseñados así A ver Qué pasa Pensaba que lo del suelo iba a ser algo Pero al final no es nada Al fin y al cabo Sí Es como la transición La transición de uno a otro Sí Al fin y al cabo ¿Por qué dejarías escapar a tu presa? Todos con la manita La manita La manita A ver Ah pues sí Sí que están todos con la manita Me va a dar Y aquí estás tú Una pobre Rarita Ratita Iba a decir Rarita Una pobre ratita Atrapada en un laberinto Con solamente el tiempo Hasta que decida Que me he cansado de jugar contigo Y entonces Crack Este no tiene cosas en plan Eso es lo máximo que puedes Es un poco perturbador la verdad Sí A ver si me dijeras que por ejemplo Después de Ahora no Que se estreche Y que suba así El clásico El clásico El clásico El clásico ¿Cómo se llama? El exorcista ¿Va a hacer eso? Que no Y se llama Mace Mace Mace, vale Que se hiciera eso Ok Por un momento Se está acercando para arriba No Que no Ok 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 Vale Ok No, que no te va a asustar Nada ¿Cuánto te gustaría quedarte aquí atrapada hasta que mueras? Pues depende De lo que le hagas hacer Ahora es ese cuadradillo Ah, ya Ya está No Ah, digo O sea, así termina el juego ¿Te gusta? Creo que es justo lo que necesitas Pues sí, era justo De hecho estaba hablando con la chica Acogedor Indeterminada Que necesitaba un hueco para quedarme Y puedo dormir de pie Como Vender en un ladito ¿Sabes? Bueno, no Como Fry, ¿no? Vender es el que tiene la casa Sí, bueno Pero Vender duerme en el armario de pie Sí Tal vez reflexionarás Ahora en la estupidez de tus actos Mientras tanto En otro universo Me quedaré mirando Cómo te pudres hasta los huesos Cállate Es suficiente Seas quien seas Sal de mi cabeza Mi vida Mis cosas Mis decisiones Son únicamente mías Deja que salga de este lugar Sé que hay alguna salida Tiene que haber Por favor Ha de haber una salida Quiero volver A mi casa ¿Y estás en tu casa de repente? No Esto no es tu casa Estoy fuera Vale Pero sigo en este pasillo Vale Es el pasillo como del sótano Este del instituto Qué bien raro Esto no me gusta Es que no es el sótano del instituto Pero lo parece Hay unas escaleras Y cuando subes Luego aparece el instituto Aunque no sea real Se te ha metido a ti esa mierda Y no es el sótano Es como Donde vas La puerta la hemos visto No está abierta Y sí La hemos visto Pero no está abierta Pensaba que sí Te juro que la perspectiva Me había engañado Por el SD Está cristalada No lo sé Entonces no hay ninguna abierta Ahora te Ah Mírala Sabía que tenía que haber alguna abierta Será tu casa La puerta está abierta No estaba antes Barrada Bueno Sí Con tablones Embarricada ¿No? No sé Perdón Todo lo demás está cerrado No tengo otra opción Salvo ir dentro Ya va a acabar el juego ¿Me va a asustar? No Caen gotas Hay sangre Caen gotas No espera Sangre Más sangre Ok Ah Miguel Es la de la coleta Un cadáver decapitado No puede ser ¿Cómo es esto posible? La vi hace solo un rato O sea No lo entiendo A la chica A la que le cortamos el pelo Que solo puedes cortárselo a ella Acaba decapitar Sí Pero a la demás no le hicimos nada Así que Ah Ok Tampoco Tampoco vayas a enlazar tantos cabos Es un intento de ver más allá Ya, ya, ya Pero No, 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 no Oh, no, no Oh, no, no Oh, Dios mío Oh, my God Esto no puede ser real No es real ¿Cierto? Un cadáver sanguino lento Le falta la mitad inferior Yo Esto es por mi culpa Pero ¿Por qué? A ver No le hicimos nada Ellas fueron las que estaban jugando con la tablita ¿No? Claro Tú has hecho un ritual Tú has hecho el ritual Pero Pero Ella O sea Tú solo has cortado el pelo a una Entendería lo de la del pelo Porque no me deja ir Ir por detrás de la salida Ahí Taconeando Una puerta acogedora Está cerrada Yo tengo que salir Teníamos una llave, ¿no? ¿No? Ah, ok La puerta La llave era de la otra puerta ¿Puedo salir? Ok Sirve para todo Es universal ¿Puedo volver a casa? La llave maestra, ¿no? Este es el final Ok A ver No parece que lo que hay detrás de la puerta Sea muy acogedor No quiero morir ¿Se lo están comiendo? Oh Qué horror La verdad Suena No sé si lo habéis podido oír He visto tantas veces En Ataque a los Titanes Eso que Ya A mí todo lo que sean Sobre todo O sea Los ruidos así Bueno Me perturban un poco Pero no tanto como Llantos Todo el mundo que hace el videojuego Todo el mundo que hace el cuestionario Todo el mundo que no Pero La Bruce Willis Ya O sea A mí lo que más me perturba Sobre todo son cosas llorando Risas ¿No? Movidas como de niños Eso me raya mucho Mira Por decir realmente Que te hayas tomado el tiempo De jugar a nuestro pequeño juego Significa un montón para nosotros Lo que has jugado es el prólogo De un proyecto Mucho más grande En el que estamos trabajando Nos encantaría traerlo a la vida también Pero depende mayoritariamente De los comentarios que reciba De proyecta Sabemos que podría resultar molesto Pero nos ayudaría un montón Si pudierais dejar un comentario O apuntarnos en nuestra Página de Itch.io Estaba muerta desde el principio Pues ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado Me ha gustado Lo del ojo Espera Lo del ojo no era aquí Era el de A Vale Bien, bien Este me gusta más que el otro Sí Solo por el susto Te gusta menos O sea Visualmente me gustan los dos Pero Pero esta A ver Este está más currado visualmente Porque le ha hecho el pixel art Y todo eso El otro Lo puedes coger de O sea Puedes hacer los El Tile del muñeco Y puedes coger todo lo demás Directamente de De RPG Maker ¿Sabes? Pero este está hecho Está más Sí Que han cogido Han hecho sus propios personajes Y han Sí A ver El pixel art Del scroll Y todo eso No Sí Sí Eso está guay Y tiene música Durante toda la partida Y luego Y luego ves a los personajes Como porque en el otro Solo ves al cuervo Y a la niña Que son preciosos El disco es precioso Al final Solo es un personaje Que hay Es verdad Sí Ya Sí Y el resto son Prescindibles Pues me ha gustado La sombra Y la otra niña Que le da igual Hasta el final Violet Pues eso Pero Y este pues cuando Lo jugué Dije Ay pues me gusta Y me parece Guay Ojalá Hagan Algo más grande ¿Sabes? Sí Seguramente Bueno no sé Qué comentarios Habrá tenido Pero Si no Luego Sí seguramente Habrá tenido buenos comentarios Vamos a El pizza Incluso del principio Que es todo colorido Y tal Es súper bonito ¿Sabes? O sea Como please Más Y Mola Mola Me gusta Pues ya está Yo Por mí ya Sí No te preocupes No tengo más O sea Creo que sí Pero tenía que buscar Juegos Ok No pasa nada Pues nada Tú has sido todo por hoy Era simplemente Pues jugar un rato Las dos Bueno Realmente Juega Lau Y así yo Porque a mí los juegos de miedo Me dan miedo Entonces jugarlos Me cuesta Ya Lo sabemos Sí Así que mejor que juegue Demasiado que miras Sí Yo puedo reaccionar Y a veces Me gustaría no hacerlo Pero Mira que te aviso Te aviso Ya Pero aunque me avises A mí es que Encima cosas que sé Que te van a asustar Que son una tontería Pero te aviso en plan Esto te puede asustar Ya Ya lo sé Pero Si Si me asusto Con el timbre de la puerta Como un perrillo Cada vez que suena Y suena siempre igual Incluso Después de que El repartidor Haya llamado ya Una vez O que me digan Que va a llamar El repartidor O sea Por eso Aunque Ya Pero bueno Pues nada Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por haber comentado En el chat Espero que os hayan gustado Estos juegos Creo que se pueden Ver por ahí Y Yo buscaré más juegos De estos Y poco más Yo Yo pretendo empezar Seguir con Punch Club Y empezar Yuppi Psycho contigo Si quieres Que Yuppi Psycho Mola mucho Me gusta mucho Y bueno Ya siguiendo un poco Con esta temática De El pixel art Y el horror Porque Con más Bueno Punch Club De Cindy Oh Cindy Si Si Al final Si Y bueno Que son Realmente A los que más juego Ya si Si al final Y bueno Que nada más Que muchas gracias Por comentar Muchas gracias Por haberos pasado Y Y nos vemos pronto No Song of Horror No sé cuál es Song of Horror Ya me dirás Que es Y nos vemos Venga Hasta luego Adiós